Felicidad Hola ya la noche, hola de espuma que viene y que va Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad Apagar estas luces y hacer las pases, la felicidad 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 Es un drago de vino por el camino, la felicidad Es vivir el cariño como los niños, la felicidad Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad Felicidad Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol Tiene el calor de verdad, la felicidad 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 La palabra oportuna, noche de luna, no en radio, no en bar Es un salto en un charco, risas de circo, la felicidad Es aquella llamada inesperada, la felicidad Felicidad Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad Es vivir en la historia, hora y tres horas, la felicidad Felicidad Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol Tiene el calor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol Tiene el calor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol Tiene el calor de verdad, la felicidad Tiene el calor de verdad, la felicidad Tiene el calor de verdad, la felicidad